Me parece que este apoyo económico, espero que realmente les sirva, yo sé que lo van a poder utilizar. Quiero también decirles que, algo que por ahí me estoy adelantando un poco, pero los tengo todos presentes y es pertinente también decirlo, cuando entreguemos los apoyos económicos acá, por favor no se tarden en rendir, también les quiero pedir eso, que rindan el apoyo porque son muchos los beneficios que desde la Secretaría de Deportes de Nación podemos conseguir, está el recurso, pero si alguno se traba en la rendición, no lo vamos a poder utilizar. Así que les pido eso, que cuando reciban la plata, por favor terminen la rendición. Y otra vez quiero agradecer también al municipio y también no quiero dejar de olvidar a todos los referentes que ustedes tienen acá en los clubes, personas que trabajan también junto al Ministerio de Educación y Deporte de varios clubes de acá, de la zona, que también trabajan muy bien y es pertinente saludarlos. Quiero decirles también agradecer al municipio de Esquel, a Juan, al Intendente Sergio, por también darnos confianza a la Secretaría de Deporte en poder trabajar en conjunto. A veces nos cuesta un montón, estamos a muchos kilómetros y muchos llamados por teléfono, muchos mails que responder, pero yo siempre veo una buena predisposición desde el municipio y también de ustedes para poder entender que a veces la documentación de los clubes, tenerlas al día da su beneficio. Y este es uno de los beneficios. También es pertinente aclararles que el programa Clubes Argentinos no solo entrega apoyos económicos, que es importantísimo, sino que también está, y quiero que lo aprovechen, que al obtener el número de registro, cada institución al obtener el número de registro, este registro que le damos en Clubes Argentinos, obtienen el beneficio del reintegro del 40% en la factura de luz, gas y agua. Claro, creo que eso también lo pueden pedir el club que tiene el número de registro, que mande un mail y pide el reintegro del 40% en la factura de luz, gas y agua. Es un trámite más que tienen que hacer, es individual, pero es otro beneficio del programa. Y para terminar les quiero decir que si rinden, podemos armar otro expediente, podemos armar otro expediente. Lo que queda claro, y es un mensaje claro también de la Secretaría de Deporte de la Nación, que el tercer expediente que armemos tiene que ser para mejoras edilicias y cambio de luminarias. Es algo que estamos muy atentos a las necesidades de los clubes también, pero es un pedido que le debemos hacer. Cambio de luminarias es importantísimo, que aprovechen el próximo expediente, el próximo monto que salga para cambio de luminarias. Agradecerles de vuelta, y realmente no quiero ser protagonista ni nada por el estilo acá, los protagonistas verdaderos de esta reunión son ustedes, en serio. Lo dije la primera vez que vine acá, los protagonistas de este evento, de este encuentro son ustedes, muy agradecidos por estar y gracias por escucharme. Ustedes son los que, mediante estas ayudas y todo lo que hacen cada uno de los días, logran mejorar la calidad de vida de mucha gente, a través del esfuerzo que ustedes hacen en cada una de las instituciones deportivas. Así que yo quiero agradecérselo personalmente y hacer énfasis en esto. El trabajo que ustedes hacen, más allá de lo deportivo, es un trabajo social muy importante y que se ve reflejado después en la calidad de sociedad que nosotros tenemos. Y finalmente, quiero también destacar, esto cuando comenzó nuestra gestión, íbamos a Buenos Aires con Sergio Cepiurca y a veces parecía algo imposible, de todas las cosas que había que hacer, todo lo nuevo que había, y de todas las cosas que había que hacer en todos los órdenes. Un día lo encontramos a McAllister, casi de casualidad, y fue él mismo que nos dijo, bueno, acérquense que hay mucho para hacer, y a partir de eso, bueno, con Juan Carlos lo conversamos, se hicieron los contactos y hoy tenemos esta realidad.